Muy buenas noches señorita luna, hoy he venido a conversar con usted A preguntarle si es cierto que ha visto en otros brazos hace noche a mi querer Muy buenas noches señorita luna, hoy he venido a conversar con usted A preguntarle si es cierto que ha visto en otros brazos hace noche a mi querer Muy buenas noches señorita luna, haga el favor de contármelo todo Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz Y si me dice que no, que su espacera, con todo el alma me pongo a cantar Música Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz Y si me dice que no, que su espacera, con todo el alma me pongo a cantar Música Señorita luna, cuéntemelo todo Señorita Luna, cuéntemelo todo